Él era un delantero sin igual, desafortunadamente las lesiones no lo dejaron a llegar a más. Hablemos de Marco Van Basten, esto es Juan Sports. Marcel Van Basten nació un 31 de octubre del año 64 en Utrecht, Holanda, donde inició su carrera en un club aficionado de dicha ciudad. A los 12 años de edad, un viejo conocido de nosotros intentó ficharlo para el Feyenoord, hablamos de Leo Benhacker. De igual forma, otros clubes intentaron hacerse el joven futbolista de tan corta edad, definitivamente tenía mucho que ofrecer al mundo del fútbol. En la temporada del 82, este jovencito debutó en el Ajax y vaya debut, anotó el número de 4 goles, este muchacho le sobraba gol. En el Ajax, Van Basten inició una de las carreras más impresionantes de un futbolista. Todo era éxito, sus goles no dejaban de caer. Era increíble el instinto depredador que tenía a la hora de definir. El jovencito logró seis títulos con el Ajax, tres Eredivisie y tres Copas de los Países Bajos. En el año de 1983 se dio a conocer de forma internacional con la selección de su país en la Copa Mundial Juvenir, donde jugó cuatro partidos marcando dos goles. Su excelente definición y su hambre de depredador lo llevaría a uno de los equipos más importantes del fútbol, ni más ni menos que a la AC Milan. El calcio italiano le daba la bienvenida al holandés, donde también demostraría que era un jugador fuera de serie. Con el equipo italiano logró cinco títulos, tres de la Serie A y dos Supercopas de Italia. Para ese momento, Marco ya era reconocido como uno de los mejores delanteros del mundo. Lamentablemente, ya habían aparecido en su vida las lesiones, mismas que nunca lo dejaron tranquilo. Como lo mencioné, las lesiones ya habían aparecido en su vida. En el año de 1986 se lesionó el tobillo izquierdo, el cual se operó, pero antes de esa lesión ya se había lesionado también del tobillo derecho, del cual se habían roto los ligamentos. Después de su recuperación, los dolores intensos no dejaban tranquilo al holandés, por lo que tuvo que volver al quirófano, ahora del tobillo derecho. Esto en el año del 92, situación que hicieron que Van Basten tuviera que ser infiltrado para poder jugar con el equipo. Los dolores eran tan insoportables que Marco intentó de todo, acupuntura, fisioterapia, aura, médiums, podólogos, hipnoterapeutas y pranoterapia. Pero simplemente los dolores no lo dejaban. Para el Mundial de 1994 fue convocado, pero el Milan presionó para que no fuera al continente americano, debido a que no se encontraba totalmente recuperado. Por lo que en el año de 1995, y obligado por sus lesiones, anunció su retiro de las canchas. Como dato les diré, que en el Milan, Marco Van Basten y Gullit, dirigidos por el siempre controversial Fabio Capello, lograron imponer un récord. El equipo logró encadenar 58 partidos invictos en la Serie A. Después de su retiro, se volvió director técnico, dirigiendo a los clubes Ajax, SC, Herrenben, AZ Alkmark, así como a la selección holandesa. Una verdadera lástima para los que amamos este deporte, como ver que un jugador tan contundente a la hora de finir, tuviera que retirarse tan joven. Ya que ni con cuatro cirugías, las lesiones lo perdonaron. ¡Gracias! ¡Gracias!